Música Queridos hermanos, ya se acerca la fecha de nuestro amado hermano principal, el fundador de nuestra secta, el gran Warren Sánchez, al estar aquí con nosotros, hoy nos resuelve algunos asuntos de los regíos de Miami. Y una vez más por el Sánchez, nos ha dado la luz, la verdad, la solución a todos los problemas. Música Queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión con un versículo del libro, Warren tiene toda la respuesta. ¿Qué ustedes pueden aquí dir en el web? Versículo Lix, este es el número romano. Y dice así. Cierta vez Warren, mientras caminaba con alguno de sus seguidores, encontró a un hombre joven dispuesto a quitarse la vida tendido sobre las vías del ferrocarril. Y habiéndole preguntado a Warren desdichado qué hace ahí, el joven contestó le llorando, mi novia me ha dejado. Y Warren díjole, la verdad es que podría haberte dejado en otra parte. Luego, levantólo, consolólo y estimulólo. Dale, Lolo. Pero hermano, esto mismo lo veremos mucho, pero todavía a través del siguiente testimonio. Yo era un infeliz. Vivía amargado, vivía sufriendo, no duraba ningún empleo. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren, buscando el sendero. Que ustedes pueden adquirir el puente calado del teatro. Y desde ese día, mi vida cambió. Dejé de sufrir. Dejé de amargarme. Dejé de trabajar. Dejé a mis mujeres. Y el perídico. Sino que además, a él no es cierto. Para irnos a engañar, bueno, es muy fácil obrar mal y no arrepentirse. Lo difícil es arrepentirse primero. Y no es obrar mal. Muchos hermanos vienen y dicen, hermano, yo trato de arrepentirme. Pero por más que trato, no logro arrepentirme. Entonces yo le digo, únete a Warren y tarde o temprano te arrepentirás. Hermanos, tenemos que iniciar una nueva vida. Y si quieres lograr una paz más profunda, acércate a Warren. Llegarás a ser tan creyente que no lo podrán creer. Conseguirás una humildad que te llenará de orgullo. Mirándole y dices, ah, qué humilde que soy. Salve ese mejor Warren. Salvación garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero. Tú nace a nosotros un Warren. Hay un centro Warren cerca de su hogar. Lo que pasa, hermano, es que vivimos demasiado preocupados. Vivimos obsesionados por las cosas materiales. Y nos olvidamos lo más importante. Nos olvidamos el alma, el espíritu. Si hermano, por ejemplo, debemos recurrir más a menudo a la oración. A la oración. Mucho menos le dicen, sí, bueno, pero ¿qué es exactamente la oración? Porque no sabemos qué es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? la oración, ¿no? El favor, creo. La oración básicamente se compone de ruido y plegaña, pero la oración se compone de súplica y felabor, pero la oración se compone de sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque ya, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que después de haber predicado. Pero tampoco debemos olvidarnos de la contemplación, debemos acostumbrarnos a contemplar, a observar cada uno de los mil y pequeños milagros cotidianos que nos rodean, por ejemplo, no sé, pongamos por caso, las hormiguitas. Ahí están las laboriosas hormiguitas, mientras transportan incansablemente hojitas, tallitos, semillas, tal vez el pétalo de una flor de tu propia vida. ¡Gracias!